Así la fiesta Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Que tú me amabas solo para juzgar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Que tú me amabas solo para juzgar Ay que triste vida Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Música 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 Música